Pasamos a otra noticia que de nuevo no tiene que ver directamente con el mundo o sea no es un videojuego pero tiene que ver con el mundo del videojuego y es que siempre nos gusta traer libros interesantes que salen acerca de este campo artístico y en este caso un libro es como un videojuego pero que tiene hoja que no se mete en la consola sino que tienes que leerlo vamos a ver, es como ¿os acordáis de los manuales que había en la Play 2? en los juegos de la Play 2 si cuando abrían la caja que traían los... de hecho cuando abren las cajitas de los juegos de la Wii hay como unas pestañitas y eso está hecho para que puedan meter un manual lo que pasa es que ya no suelen hacerlo digamos que son una serie de hojas de papel papel creo que sabréis lo que es así cuadrada o rectangulares que se pegaban por uno de los lados para abrirlas y tenía varias hojas y las tenías pasando y tanto por una parte como por la otra de papel tenía información escrita ¿vale? escrita iba a decir imaginaos un periódico pero casi que es peor si, casi que el ejemplo peor que... pues el caso que la editoria de Aéreo de Papel que es famosilla ya por hacer muchos libros de videojuegos ha anunciado al final round el legado de Street Fighter que te cuenta pues la historia del desarrollo y de las distintas entregas de Street Fighter así que los que seáis fan del género de la saga pues puede ser un título interesante. Para los fans de determinadas sagas pues también sacaron el del lore de Legend of Zelda, que está muy bien, luego sacaron otro me parece. El de la gran historia de los videojuegos era de esta gente. Es que no estoy puesto en la editorial entonces no sé cuáles sacó. Y luego también sacaron recientemente uno gordo de Nintendo, que también dicen que está muy bien. ¿Cuánto eran? ¿Los 125 años de Nintendo? Sí, sí. Esa compañía tiene, la verdad, que tiene mucha historia cuando la miró. Sí. Sobre todo en su origen ahí. Bueno, empezó... De juguetes. Una empresa de juguetes pero que aún así ya se le veían así por sí ya. Bueno, pues eso pues. A los fans de Street Fighter, pues ya tenéis la historia de la saga de Street Fighter. Que no sólo del contenido sino también de eso, de su desarrollo, de su influencia en el mundo y tal. Sí, claro. Anécdotas de cómo se inventó Street Fighter, de cómo se fue desarrollando. De la recreativa y tal. Supongo que es toda la historia del mundo de Street Fighter. No sólo del juego sino de todo lo que lo rodea. Efectivamente. Así que, guay. Pues pasamos a otra cosa, ¿no? Sí. Luego tenemos una que... La verdad es que a mí me parece una tontería por parte de la empresa y es que ATLUS amenaza con tomar acciones legales contra las retransmisiones de Persona 5. Esto es ATLUS, que lo que está haciendo... Se ha comprado un solar, ¿vale? Un solar muy grande. Se ha comprado, de hecho, una montaña entera y lo que ha hecho es poner una puerta. No ha puesto vayas, pero ha puesto una puerta y está diciendo a la gente, no paséis por aquí. Pues eso es lo que ha hecho. Básicamente, ¿qué significa esta noticia? Esta noticia va para YouTube, ¿vale? Para los youtubers. Y le ha dicho que pueden hacer gameplay de Persona 5, pero con condiciones. Es decir, no pueden ser vídeos de más de 90 minutos. No pueden tener spoilers importantes. O sea, que si está llegando a un punto álgido de la trama, dice, ¡hacemos un salto! Sí, algo así. Y luego no se pueden centrar ni en cinemáticas ni en escenas animadas. O sea, solo en gameplay. Entiendo a ATLUS porque en plan de, bueno, si te interesa el juego, cómpratelo, ¿vale? Como empresa lo entiendo. Pero es que a día de hoy yo creo que la gran mayoría de gente que se informa sobre un videojuego lo hace en internet y en YouTube. Exactamente. ¿De verdad me estás prohibiendo hacer gameplay? Porque si me prohíbes hacer gameplay, lo que puedo decir es, vale, pues no voy a hacer gameplay de ningún juego más de ATLUS. Y por lo tanto, no le voy a dar publicidad. Efectivamente. O sea, que entiendo la postura de la empresa, de ATLUS, pero... Entiendo la postura, mira, puedo entender su postura, pero está basado en un diagnóstico completamente erróneo de la realidad. Sí. No, es que... Porque el que se ve un juego en YouTube y no se lo compra, no se lo iba a comprar de primero. Y muchas veces lo que has dicho. Yo cuando... Antiguamente no teníamos más cojones que esperarnos las reviews de las revistas, las notitas de... Joder, tiene una revista de videojuegos que no se nos viene ahora ninguno. La Nintendo Mania, toda esta... Sí, la Hobby Consola. La Hobby Consola y toda esta mierda. O más tarde las notas de mi distancia, cuando teníamos internet, pero teníamos conexiones de mierda y no podíamos ver videos ni tal... De estas que levantaba el teléfono cuando estabas conectado a internet y se llamaba lo de... ¡Miii! ¡Guau! 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 ¡Madri! ¡Corta el internet! ¡Que estoy hablando! ¡Que estoy invitando a una partida del Tasty Arena! ¡Que voy a perder! ¡Que... que no se! ¡Así! Y... eso... hoy en día, tú cuando... yo por lo menos, cuando no quieras ser un puto ansia y comprarte el juego del primer día, tú lo que haces es tirarte al gameplay, le has echado un ojo... Yo le echo un ojo, yo ni siquiera me lo veo entero ahí ni nada, le echo un ojo a ver cómo se ve en jugabilidad. ¡Ah, vale, sí! Es lo que prometían, se ve más o menos guay. Los primeros veinte minutos... De hecho, es que ahora el cine está tomando esa moda. Ahora en la tele he visto que te echan los cinco primeros minutos de la película que están anunciando en el cine. ¿Ah, sí? Yo no lo he visto yo. Sí, por ejemplo, hace poco vi esta de... ¿Cómo se llamaba? Esta de los viejos que se van a convertir en ladrones de bancos. Son viejos que los están puteando en plan preferente con los bancos. Y deciden, pues, convertirse en ladrones de bancos. En plan de, el banco me ha robado lo que es mío, pues yo ahora voy a robar el banco. Sale el... ¿Cómo se llama este? ¿Qué es? ¿Michael Caine, creo que es? Sí, Michael Caine es el último mayordomo de Batman. De Batman, Michael Caine y Morgan Freeman también. Y hace poco vi un adelanto eso de... Vamos, un adelanto. Los primeros cinco o diez minutos de la película en la tele. Y eso... O sea, en la tele te están echando, entre comillas, gameplays de la película del momento. Y... Ay... Ya si nos vamos ahí... Ni si... ¿Cuddetach puede ser? Un golpe con estilo. Un golpe con estilo. Un golpe con estilo, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Eh... Y es que si... No hace falta que nos vayamos ahí, porque si miras los trailers de hoy en día... Es que los trailers te cuentan la puta película. Sí, bueno, que eso tampoco es normal. Porque... Una película... Porque un juego te puede durar, yo qué sé... ¿Cuántas? 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 Pero una película dura hora y media o dos horas. Si te cuentan la película en un trailer... Es como decirte... Esto es la experiencia que va a tener. Claro. Pero eso, tú te ves un gameplay de los diez primeros minutos de un videojuego... Para decidir si te gusta ese videojuego que te llama la atención para comprártelo... Pues mira. Pero si... Y los diez primeros minutos del videojuego... O veinte minutos primero del videojuego... Te traen cinemática... Y te traen el inicio de la trama, así... No te van a traer spoilers los primeros veinte minutos, pero... Pero... También va un poquito la jugabilidad, cómo va... Te lo van enseñando... Eso es lo... Luego hay... Luego hay, por ejemplo... Donde... Como digo, por ejemplo... Que... Eh... Se ve... Gameplay completo de los videojuegos... Porque son videojuegos que me llaman la atención... Pero sé que no me voy a comprar... ¿Pero por qué? Por dinero... Claro, porque... Para empezar, por ejemplo... El de Horizon... Si... El de Horizon Zero Dawn... Me lo estoy viendo... El Gameplay... Como si fuera una serie de... De la tele... Vamos... Una serie normal... Y me lo estoy viendo... ¿Por qué? Para empezar, porque no tengo dinero... Ni para comprarme la consola... Ni para comprarme el juego... Por lo tanto... Si me quiero... Informar... Para este programa... O para... Simplemente... Para saber de qué va el juego... Si me quiero informar de ese videojuego... Pues... Me lo tendré que ver... Me lo veo... Y ya está... ¿Qué pueden decir las empresas? No, es que... Si lo quieres ver... Pues te lo compras... Pues sí... Te puedo entender... Pero... Entiéndeme también a mí... Claro... Como lo está haciendo ahora... Que puedes decir... Pues el Horizon mola... Por esto, por esto, por esto... O puedes... En una conversación... Puedes añadir cosas del Horizon... Y puedes contribuir... A... Ya te lo digo... El Horizon... Es una maravilla... Y si... Tuviera pensado... Comprarme la Playstation... Si... El Horizon caía seguro... De la... De Playstation 4... De los que caerían seguro... Sería... Bloodborne... Horizon... Y... Del Acuario... Eso seguro... Pero seguro... 100%... Lo que pasa es que no tengo dinero... Para comprarme esa videoconsola... Por lo tanto... Si me interesan esos juegos... Pues tendré que buscarlos por otro lado... Que ahora... Sacan la Playstation 5... Y por casualidades de la vida... Me compro la Playstation 5... Y sacan... El Horizon 2... Pues... Como me ha gustado tanto el 1... El Horizon 2 cae... Claro... Casi seguro... Tendré que ver antes de que va... Y si está bien... O mejor que el anterior... Y tal... Pero... Me ha gustado tanto el primero... Que... Ahora... Si el primero no lo conozco... Pues... Igual el segundo... Pues no me lo compro... No... No tengo ni idea... O sea... Es lo que he dicho... Entiendo a la compañía... Entiendo a Atlus... Por las medidas estas que está tomando... En plan... Si te interesa... Te lo compras... Entiendo eso... Que es mi producto... Mi propiedad intelectual... Pero que al final... Es que no tiene ni puta... Un diagnóstico erróneo... De cómo funcionan las cosas... Y va a traer consecuencias negativas... No van a traerles beneficios... Claro... Con consecuencias negativas... No le va a dar beneficios... En el día esta que tomó... Me parece que fue Ubisoft... Con el... Forono... Que... Prohibió la... La review... De periodistas... Hasta el día del lanzamiento de videojuegos... ¿Cómo está? Para que la gente... Se comprara el videojuego... Así acá... Así acá... O sea... Sin saber a lo que se... Si el juego es una maravilla... O has tenido suerte... Si es una mierda... Te has gastado dinero... En esa mierda... Que es lo que pasó... Con el... Con el... Con el... Con el... El... El No Man Sky... El No Man Sky... Apenas había review... Hasta que salió el juego... La gente se echó... Porque tenía una pintaza... Resultó que era una mierda... Y el 90% de la gente... Devolvió el juego... Porque fue una estafa... Pues eso es lo que están buscando... Porque tú te compres el juego... Y luego ya... Pues si quieres lo revendes... Y tal... Porque ellos... Bueno... Ellos ya han cobrado... Claro... Es volver atrás... Es volver... Es estar pensando... En los 90... O principios de los 2000... Y es que... Ya no va así la industria... Es... Es... Readaptarse... Y los apos... Tienen problemas para eso... La verdad... Tendrían que tomar... Tendrían que tomar... Otro camino... Y... No sé... Es que... Yo también lo veo... Así de simple... O sea... No tienes por qué impedir la review... O los gameplays... De un determinado juego... Si tu juego... Es bueno... La gente se lo va a comprar... Da igual que lo haya visto antes... O lo haya visto después... Si... Tú haces un juego... Que merece la pena... Se lo van a comprar... Porque eso... Ya te he dicho... Yo me... Yo me estoy viendo... El The Horizon... Porque si tu juego... Merece la pena... Y lo dan... Lo ponen en Youtube... Se lo va a comprar más gente... Claro... Yo me estoy viendo por internet... En The Horizon... Y me están encantando... Ahora... Si... Por algún casual... Me compro la Playstation 4... Como te he dicho... El Horizon cae... Y el Bloodborne cae... Y el Bloodborne también me lo he visto... Y el Black Guardian caerá... O sea... El... El Black Guardian no me lo he visto... Pero... Sé que me va a gustar... Porque... Me gustaron los dos anteriores... El... El... El ICO y el Shadow of the Colossus... Y muy malo tiene que ser... Para que me de sesione... Mmm... Y esos tres van a caer... Pero... No me los puedo comprar por lo que... Por otro lado... Sí... Un poco... Veo que... En fin... Pasamos de noticias... Sí... Dejamos esto un poquito aparcado...